Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, les cuento que en esta ocasión y para este video Les voy a compartir una experiencia que tuve Resulta que mi hermano me llamó y me dijo Viejo, mañana van a estar haciendo un casting en una radio acá en San Pedro Una radio muy conocida Entonces quiero que vos vayas Yo le digo, pero yo no tengo experiencia Y me dice Anda viejito, vos tenés la capacidad Anda a probarte, no perdés nada con ir Entonces el día siguiente yo estaba caí como con miedito Pero me agarré Me agarré de valor Me agarré de agaya Y pues me decidí sin pensarlo O sea, solo me fui, me fui Tomé el primer autobús que vi Y me fui sin pensarlo Ya cuando estaba ya en las locaciones De la emisora De la radio O sea, me puse bastante nervioso Bastante nervioso Esperé mi turno Esperé bastante tiempo Pero definitivamente Valió la pena Y logramos pasar la segunda fase Que vamos a ver el miércoles Pero para ello Vean el video Disculpen por el sonido Porque no sé No sé qué fue lo que pasó En algunas ocasiones Creo que fue por la cabina No sé O quizás es La cámara con la cual yo grabo No sé si está fallando Pero Los invito a que se suscriban Que comenten Qué les gustó Qué fue lo que no les gustó Y me dejen su Me dejen su Su requete Chulo like señores Entonces Vayan a ver el video Amigos Voy caminando Rumbo a las instalaciones De la radio Y pues Me da pena Me da pena Me da pena Porque hay alguna gente Que me está viendo Es una tienda Muy conocida Acá en Santa de Ursula Entonces Voy algo nervioso Porque no sé si O sea No sé qué tal Lo voy a hacer Porque no No Como ustedes saben No tengo Experiencia En ello Sin embargo Ya he estado Ya creo que Dos pesos Si no me equivoco He estado En una radio Y pues Espero que no me vaya mal Ahorita Entonces Vamos a ver Qué sucede Y pues Ustedes están siendo parte De esta gran aventura A mi lado A ver Qué tal nos va Ya nos encontramos Acá En las instalaciones De la radio Acabamos de hacer El 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 Inicio De la sesión Entonces Vamos a ver Qué tal nos va Encontramos En X En la rampa En la parte De la zona unida Hacemos algunos Nosotros Ya preparándose O Tomándose Un pequeño Break Entonces Estar siendo parte En reto Y aventura Así Sin pensarlo Nos venimos Entonces Vamos a esperar A ver Qué tal nos va Con esta calor Que está rica La caminada Que pegamos Entonces A ver Ya nos aventamos Con ellos Ok amigo Entonces Ahorita Vamos a empezar Con la prueba Pedí permiso Para poner El celular A grabar Entonces Vamos a ver Qué tal nos va En cuál Viejito Este o este 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 Llamamos Buenas Exitulaciones Para poner Un poco Claro De las palabras Que los demás Puedan oír y distinguir bien todo lo que decimos. Por costumbre o pereza, algunas personas hablan con la boca muy cerrada, casi sin ver los labios. Otros, con timidez, adotan un tono muy bajo y apenas entienden los peritos. Levante la cara, limpia su garganta, entre su puerta vocale, abra bien la boca. Igual que el músico, el locutor y la locutora afina su instrumento antes de tocarlo, para que el instrumento no pierda una sola nota de su instrumento. Una práctica recomendada para articular mejor, consiste en usar un lápiz, como si tuviéramos un premio de caballo en la boca. En esa posición, póngase a leer un periódico, o si prefieres, cante el himno nacional completo, con voz fuerte. Hágase ejercicio todas las mañanas, a más que experimentar el patrullismo, relajará todos los músculos de la cara. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Esta es la cabina. Vamos a saludar, aquí un saludo. Gracias, Fernando, por venir al casting de la XY. Y... Ahí ya va, más o menos. ¿Qué tal lo hice? No, la neta, la neta. ¿Qué tal lo hice? Falta, falta. ¿Cuál es la segunda parte del casting? Ahorita bien. Ok, ok. Vemos. Amigos, como ven, a mi espalda están las instalaciones de Emisoras Unidas, y acabo de salir de mi casting. Después de que lo que acaban de ver, hubo otra fase, y yo no sabía. Otra fase, esta fase consistía en animar, en animar. E improvisar en un minuto lo que vos quisieras hablar. Y me puse un poquito más nervioso. Pero, esperemos que nos vaya bien. Y después me preguntaron algo bien, muy chistoso. Ok, entonces, me hicieron una pregunta muy chistosa, muy graciosa. Luego, me citaron para el día miércoles. Hoy es viernes, y me citaron para el día miércoles, para que fuera a hacer la segunda fase. Entonces, voy a ir, si Dios lo permite. Bueno, tengo que ir, a ver qué tal me va. Son nuevos retos que me apronto, pero es algo que me gusta, la adrenalina, ustedes saben. Y quiero que ustedes me acompañen también. Vamos a grabar, vamos a ver si se puede grabar en esas fechas. Y que ustedes sean parte de eso también. Me dijeron que tenía buena facilidad de expresión. Pero que tenía que mejorar un poquitito. Quizás por los nervios fue que me fallé en algunas cositas y que me dieron. Pero bueno, lo importante es que ya salí de eso. Y que esperando a ver qué dice Dios. A ver qué dice todo. Entonces, esa fue mi pequeña experiencia haciendo casting en la XY. Y en la rompe bocina, regresamos. Bueno amigos, este fue mi video. Este fue el video de hoy. Este fue mi casting, mi audición. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué tal lo hice. Yo creo que del 1 al 10 me califico un 7. ¿Vos qué opinas? ¿Cuánto me calificas? 9. 9. Ok. Yo me considero que un 7 lo hice. Una fue porque no, no. O sea, fue de repente que como les digo que decidí. Creo que no lo hice tan bien, pero tampoco lo hice tan mal. Por mi tono de voz creo que me ayudó bastante. Mi facilidad de expresión también. Entonces, déjenme saber en los comentarios qué les gustaría verme haciendo. Qué debería mejorar. Porque así podemos cambiar y que todo sea mucho mejor. Para la gran redundancia. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse aquí abajito donde dice suscribirse para suscribirse alia Sofía Castro. Comenten qué les gustaría verme haciendo. Qué debería mejorar para que pongamos en práctica ello. Dejen su requete chulo like porque eso me motiva a poder seguirle grabando videos. No se olviden de compartir el video también. Entonces, nos vemos para la próxima. Así que, chao y tú. Ya.